...el primer día. Por esto, hemos preparado un final de lujo para vosotros. Espero que os guste. Mañana volvemos, ya sabéis, a las 2 y 27 en la 1 de Televisión Española. ¡Chao! Se cumplen 30 años sin John Lennon. 30 años desde aquel día en el que un fanático, Mark David Chapman, nos arrebatara balazos al músico más influyente del siglo XX. Su muerte conmocionó al mundo, a ese mismo que hoy le recuerda. Son millones los seguidores que homenajean el talento de un visionario. Sus canciones desbordaron su época y aún gotean sensibilidad en nuestro mañana. Hablan de él como un tipo de contrastes, el genio rebelde, mitad ángel, mitad demonio. John Lennon buscó mediante la provocación la paz y la libertad. Lo pagó con su vida al morir como mártir de la locura contemporánea. Con los Beatles alcanzó la gloria, la cima. Esta banda de rock que nació en Liverpool hizo poesía de un movimiento, ingenio mordaz, que ayudó a definir los años 60. Sus temas están entre los más importantes de la historia y ellos, como grupo, se consideran uno de los más grandes de la música. Grammys, millones de discos vendidos, es difícil enumerar todo lo que consiguieron durante una década y el eco que dejaron una vez se disolvieron. A la vida de John Lennon llegó Yoko Ono y dicen que ella jugó un papel importante en la desaparición del grupo. Se casaron en Gibraltar en el 69 y juntos tuvieron dos hijos. Tras empezar una nueva etapa en solitario, criticada y elogiada a partes iguales, el cantante y compositor decidió retirarse para dedicarse de lleno a la educación de los niños, Son y Julian. Tres años después le asesinaban en la puerta de su casa en Nueva York, después de que el homicida le pidiese un autógrafo. Varios artistas han querido rendirle tributo. El Don John le escribió una canción que resalta y engrandece su leyenda. La primera vez que la cantó dijo que quería conmemorar a un gran compositor, a un magnífico artista, pero también a un amigo. John Lennon decía que la vida es aquello que nos va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Hoy nuestro único plan es homenajearle a él y a su talento. 30 años sin un artista sencillamente único.